He dicho, en mi caso, jodido. La verdad es que yo pensaba que nos dejara ir dos, tres puntos y más nos ha puesto el partido. Creo que nos hubiésemos ido de otra manera si al final conseguimos ganar. Es verdad que nos hemos dejado todo dentro, que yo creo que la oficina, que ha sido impresionante, que nos ha apoyado, estar ahora contenta con el trabajo, pero al final, por lo menos en mi caso, yo creo que si no, que si los tres puntos te va a ir de otra manera. Gracias.